Hoy te voy a hablar sobre una poderosa crema natural que es hecha a base del molusco de la concha de mar. El uso de la concha de Nácar a través de la historia, ese conocimiento, sin embargo, era ya algo sabido en la época de los ingas, quienes mezclaban el polvo de la concha de Nácar con jugo de limón para obtener una pasta que se utilizaría luego sobre la piel para aliviar cicatrices, manchas u otras imperfecciones. ¡Increíble! Pero tú puedes encontrar estos moluscos aún en esas comidas de mar. Aquí vemos conchitas de mar que tú puedes comprar o en una cazuela de mariscos que también se pueden comer lo que lleva dentro estos moluscos. Este huesillo o molusco concha se puede moler y hacer una pasta o un polvo. La persona dice dicen que puede moler esto con molinos como estos y sacar un polvo refinado como este. Las mujeres la utilizan y aún los hombres hacen un polvo de concha de Nácar para usarlo como base. Aún no sin utilizar el limón ya que al utilizar el limón es mejor utilizarlo en la noche. Esta mascarilla es mejor en la noche con limón ya que el sol puede manchar por causa del limón. Tiene que quitarlo pronto en la mañana o en cierto tiempo esta mascarilla puede llevarse en la cara. No importa el tiempo pero que el sol no te pegue. Vamos a ver aquí como las mujeres se aplican esto. Aún han hecho cremas increíblemente de esta concha concha Nácar. Pero es mejor la natural yo pienso aquí está el polvillo aquí está en forma de crema ¿no? pero aquí si tú tomas esta concha y la mueles sin echarle limón puede salir un polvo que lo puedes reemplazar como el polvillo natural que se echan aquí vamos a ver base traslúcida queda como una cosa así esto regenera solo este polvo pero en polvo de Nácar ahí te doy el dato vamos a ver más aquí a fondo te quiero explicar más cosas bueno ya como sabemos los incas lo utilizaban en esa época ya sabían ya que este este molusco contiene unos minerales calcio para regenerar la piel vamos aquí concha de Nácar la concha de Nácar es un elemento natural formado en fondo de los mares de la Baja de varios países aquí buscando y haciendo en vivo y en directo ¿qué tan efectiva es la concha de Nácar? la crema aclaradora concha de Nácar es la mejor solución para eliminar las manchas de la piel es excelente para blanquear y desvanecer manchas tanto en el cuerpo como en el rostro te convertirá en tu aliada perfecta para batir detalles en tu piel y al mismo tiempo regenerarla tiene el poder regenerativo es increíble el poder de esto vamos a ver aquí utilízala como mascarilla también vamos esta joven la utiliza como una base como si fuera polvos sueltos talcos aquí es como una forma de polvo blanco al morrerla reemplazaría la la base natural y ahí te debo el hilato con la base